inventariando mi propia vida una serie que estamos compartiendo de cinco días y estamos en el tercer día si las grandes cadenas de almacenes hacen inventarios constantemente para conservar su productividad cuanto más nosotros y algo que debemos inventariar constantemente son nuestras actitudes dios dice que debemos meditar sobre nuestros caminos y meditar es hacer un balance es hacer un inventario sobre nuestra vida misma y hoy vamos a hablar de nuestras actitudes le invito para que esta noche en un momento de quietud donde usted va a estar a solas con dios haga este buen balance primero identifique y pídale a dios que le muestre cuáles son las actitudes que debemos cambiar luego de identificar esas actitudes lo segundo que vamos a hacer es crear nuevos cambios cambiar esa actitud que nos ha dañado durante tanto tiempo no sólo a nosotros sino también a nuestra familia cambiarla por una nueva actitud es decir cuál es el nuevo comportamiento que usted va a tener de ahora en adelante lo tercero que vamos a hacer es crear la forma para que esos cambios se produzcan allí estamos hablando del cómo y el cuándo vamos a hacer esos cambios que medios vamos a usar en otras palabras vamos a preparar el terreno para lo que viene en cuarto lugar actuamos y cada noche hagamos un inventario de esos cambios pero cuáles son las actitudes que debemos cambiar permítame compartirle alguna de las actitudes que deberíamos cambiar la primera el quejarnos por todo filipense 2 14 dice que hagamos todos sin murmuraciones ni contiendas lógico hay días en que todo parece difícil nada nos sale y lo más fácil que resulta es murmurar quejarnos en vez de resolver el problema tengamos una actitud positiva y pongamos fin a todas las quejas segunda actitud a cambiar el estar pensando y repensando en el pasado es importante dejar atrás el pasado si nos vivimos lamentándonos por el pasado y hablando del pasado vamos a vivir presos del mismo filipenses 3 13 dice que olvido el pasado y me extiendo a lo que está adelante otra actitud que debemos cambiar es el miedo a intentar las cosas sabe que el miedo nos condiciona el miedo nos oprime y el miedo sobre todo nos paraliza y dejamos de tomar decisiones importantes en nuestra vida por no arriesgarnos por estar cómodos por conformarnos frente a lo que dicen los demás recuerde con el miedo no se vive con el miedo se sobrevive le invito para que esta actitud también entre en el inventario de los cambios hacer el culpar a otros muchas veces no aceptamos nuestra responsabilidad y culpamos a los demás es más fácil echarle la culpa a otros y sentirnos víctimas en el mundo pero recuerda que somos responsables de nuestro bienestar o de nuestro malestar somos responsables de nuestros propios actos recuerde que estamos donde queremos estar no le eche la culpa a nadie asumamos la responsabilidad de nuestros actos se ha topado usted con personas malagradecidas si es una fea actitud y vale la pena cambiarla hay muchas personas que no expresan gratitud seamos más amables más honestos dejemos de un lado el orgullo y seamos agradecidos otra actitud a cambiar es la de estar complaciendo a todo el mundo el gran escritor rick warren dice deja de tratar de complacer a todos y escuche esto no se puede complacer a todo el mundo ni siquiera dios puede complacer a todos una persona ahora para que llueva otra hora para que el día sea soleado a quien dios le va a contestar dios no puede complacer a todo el mundo solo un tonto trataría de hacer lo que ni siquiera dios puede hacer no tienes que complacer a todos con el fin de ser feliz en la vida el rechazo no arruina tu vida duele claro no es divertido es incómodo pero el rechazo no arruina tu vida a menos que se lo permitas y por último entre muchas actitudes que debemos cambiar es la de no luchar por nuestros sueños todos tenemos sueños ilusiones aspiraciones anhelos deseos sin embargo muchos deciden a abrir el cajón y meter allí los sueños y cerrarlo se frustran cuáles son tus sueños que estás haciendo por ellos dese el premio de ver su sueño cumplido allí sólo algunas actitudes que deberíamos cambiar en nuestra vida le invito para que usted hoy ore a dios sea sincero con él y deje que él le muestre cuáles son los cambios que debemos hacer en nuestra vida le invito para que juntos oremos a dios señor te doy muchas gracias porque tú estás conmigo por tu amor por tu misericordia por la vida que me regalas hoy vengo delante de ti para decirte que quiero cambiar que me ayudes o dios examina mi corazón quiero tener buenas actitudes ayúdame a perdonar señor ayúdame a hablar bien a no quejarme por todo a mirar siempre adelante quita de mi vida el miedo el temor danos el valor para tomar decisiones para aceptar las cosas que debemos cambiar guíanos señor aclara nuestros pensamientos hoy volvemos la mirada a ti te reconocemos como nuestro señor y salvador gracias por perdonar nuestros pecados recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos cuz y 2 ah y ah ah the because Gracias por ver el video.